Baterías Motobat Tecnología e innovación La marca líder del mercado, con calidad premium Tecnología patentada y única ¿Por qué usar Motobat? La única batería con 4 terminales y hasta un 30% más de poder Productos de excelente calidad y enfocados en ser amigables con el medio ambiente Con presencia en más de 47 países Y la mejor garantía del mercado La mejor solución para ti y tu motocicleta Encontrala en American Motos